...Sofía de Macri, que era cartonero. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Juan. Hablando de personas que dicen que son una cosa, pero en realidad son otra. Vas a conocer hoy en conflicto de intereses a un cartonero que en realidad era integrante de la banda Super Mario Bros. Un cartonero que tiene al menos...